Para sumar fracciones tenemos que multiplicar así en diagonal y luego los de abajo, así que primero vamos a multiplicar siempre esta diagonal, 2 por 2, 4, baje el más, ahora 6 por 1, 6 y ahora los de abajo, 6 por 2, 12. Ahora arriba 4 más 6 sería 10 y debajo queda 12. Ahora, ¿se podrá simplificar? O sea, ¿ambos se podrán dividir entre un mismo número? Sí, ¿verdad? Ambos se pueden entre 2, así que entre 2 arriba sale 5 y acá abajo 12 entre 2, 6. 5 y 6 ya no se dividen entre un mismo número, así que por eso ahí termina. Respuesta 5 sextos. Respuesta 5 sextos.